¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Hola. Hola. Chicas, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta porque a pedido de ustedes dicen que te extrañan. No sé por qué. Yo tampoco. Pero, chicas, me pidieron un montón de que cuándo va a aparecer Yume. Extrañamos a Yume. Extrañamos los videos de preguntas y respuestas. Así que hace dos días exactamente, ¿no? Sí, tres. Tres. Tres días hice un set, digamos. Les pedí que por favor me pregunten cosas por Instagram y estas van a ser las preguntas. No vamos a leer los nombres de los usuarios porque la vez pasada nombramos los nombres de los usuarios y como hicieron algunas preguntas un poquito fuera de tono, después me dijeron, ¡ay, Martín, cómo dijiste mi nombre! No, no hubieras dicho mi nombre y bla, bla, bla. Así que mejor para evitar problemas, chicas, no vamos a mencionar el nombre, pero ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Esta vez no he leído ninguna de las preguntas porque estuve en la masterclass y le pedí a Yume que agarre mi celular y guarde absolutamente todas las preguntas. Algunas preguntas las vamos a responder, otras no, porque quizás algunas preguntas sean repetitivas o un poco como no muy interesantes. Bueno, además también recuerdo que en la historia tú decías que no sea respecto a maquillaje, que sea algo distinto. Sí, tratar de que no sea de maquillaje porque de maquillaje hablo siempre, chicas. Que sea más divertido, algo más cotidiano. Algo diferente. Empieza, Yume, porque ya veo que este video va a ser largo, como te gusta. Larguísimo. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué? Hola, ¿qué es lo que más te gusta que te digan al oído para activar un fueguito? ¿Qué es lo que más me gusta? La verdad, sinceramente, chicas, no me gusta que me digan muchas cosas. No me hables, hazme. No me digas, hazlo. Sí, es mejor. No soy de que me hablen mucho al oído. Ah, por momentos pueden decirte cosas que te... Pero preferiría que no hables y hagas, ¿verdad? Claro, es mejor. Si te voy a estar diciendo, o si te van a estar diciendo, ay, te haría esto, te haría el otro. Es como que ya, ¿y por qué no me lo estás haciendo? ¿Y por qué no me lo estás haciendo? Exacto, exacto. Sí, no soy mucho de... Soy más de acción. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu prototipo de pareja? ¿Mi prototipo de pareja? Uf, es que yo creo que con los años mi prototipo de pareja ha cambiado. Cuando era más chiquillo me fijaba mucho en el físico. Cuando fui un poco más viejo me seguía fijando en el físico. Y creo que no he cambiado nada. Creo que solo me sigue... No, mentira. Que tenga dinero. No. Eso no te importa. No, no me importa el dinero. La verdad, la verdad, la verdad es que es un tema que no me interesa mucho porque no me interesa tener pareja. Creo que lo he dicho varias veces, ¿no? Sí, entonces no tienen prototipo de pareja. Podrías preguntar cuál es tu prototipo de amante, tal vez. Todos. Es cierto. Mientras funcionen todos. Yo soy una persona muy abierta. En muchos sentidos. No, tampoco te pases. Y espero a las personas de brazos abiertos. Pues yo no discrimino. Ah. Es un... Inclusivo. Soy inclusivo. Martín. ¿Cuándo sacarás un video más académico? Como libros que has leído de maquillaje e inspiración. Bueno, mis videos académicos están todos en Patreon. Porque yo, en la pandemia, decidí dividir mi canal de YouTube. Hacerlo un poco más reseñas, un poco más opiniones, bajo las lupas y ese tipo de cosas, ¿no? Probando productos nuevos, etcétera. Y todo lo que es un poco más académico lo pasé para Patreon porque siento que mis conocimientos cuestan. Bueno, también porque, al menos en Patreon, sabes quién va específicamente interesado en los conocimientos que tú quieres impartir. Es que es gente que quiere aprender. Y siento que yo aquí en YouTube tengo que publicar videos que yo sé o que sospecho, por lo menos, o que ruego que a la gente le interese, los pueda ver, me genere vistas y de esa manera ganar mi dinerito. Porque esto es un trabajo. Y no creo que algo muy académico les interese. La gente que realmente quiere aprender de mí académicamente están suscritos a mi Patreon. Cuesta 10 dólares al mes, chicas. Claro, y muchas veces los temas que tratas acá en YouTube son temas que tus mismos seguidores te han solicitado. Sí, es verdad. Así que si quieren algún tema en particular, déjenlo en la cajita de comentarios. Sí. Siguiente pregunta. ¿Quién es el DJ que te enamoraste? Danos una pista. No, no les puedo dar una pista. Solamente les puedo decir que es de mamá peruana, papá mexicano. O sea, puede ser cualquiera. Bueno. Pero, dicho sea de paso, porque no he terminado de contar la historia. Ah, está pendiente. O sea, la historia no ha culminado. Porque este domingo no pude, como les dije, no pude hacerme en vivo culminando la historia. Aparte de la historia del perro que me encontré en la calle esa vez. Pero lo que quiero dejar en claro antes y que entiendan es que yo con este DJ, mi ex novio, me llevo muy bien. Me llevo bien con su mamá, con sus hermanos, con su familia. Me llevo súper bien con él ahora. Somos amigos. Nos queremos mucho. O sea, no hay hard feelings. Como la mayoría de tu sexo. O sea, puede ser cualquiera. Sí, también puede ser cualquiera porque me llevo bien con casi todos mis sexos. Con casi todos. Con el brasileño o no. Con el sector brasileño. Con el brasileño o no. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue el pacto que hiciste con Satanás para verte cada día más joven y bello? Mira, no puedo haber hecho un pacto con Satanás. ¿Sabes por qué? Porque no creo en Satanás. En todo caso, Satanás se llama Eduardo Ortega. Que es mi doctor. Que también le he hecho ahí unos cuantos retoques. Ojo, tú tampoco te asalvas. No, Eduardo no me ha tocado. ¿Qué? Porque eres mentira. Ya estás como Kylie Jenner ya. Negando los retoques que te haces. No, a mí me tocó. Sí me tocaron. Me tocó una doctora. Pero Eduardo aún no me ha tocado. Yo siempre que lo veo le pido a Eduardo que me toque. Pero no lo quiero. ¿No te ha hecho nada, Eduardo? Todavía no. Está pendiente. Oh, wow. Yo juraba que ya te había tocado. No, no. O sea, ha tocado la cara. Pues no vayan a estar pensando que ha tocado impropiamente, ¿no? Pero te gustaría también. No. No, su pareja puede estar viendo el video. No. Yo respeto a Eduardo mucho. Yo también. Siguiente pregunta. Hola, Martín. Hola. Cuenta cuando trabajabas de modelo y muestra fotos. No puedo. O sea, no puedo mostrar fotos porque en esa época no existían las cámaras. Chicas, yo fui modelo. A ver, les voy a decir cómo fui modelo, ¿ya? Fui modelo en el año ochenta y pico, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y seis, por ahí, en esas épocas, donde no había celulares con cámara, donde prácticamente, y a ver, ojo al piojo, no es que era modelo de campaña, sí he sido modelo de campaña publicita, he sido modelo de Duckhead. ¿Te acuerdas de la marca de jeans, Duckhead? No. Yume, tampoco eres tan mocoso. Duckhead era una marca peruana de jeans. ¿Para qué estatus social? Intermedio, para todo el mundo. No, bueno, no sé, pero sí, hice una campaña para ellos y he desfilado en varios Fercatex. Fercatex era lo que hoy en día vendría a ser los Fashion Weeks. Acá en Lima es el Lima Fashion Week. En esa época se llamaban los Fercatex. O sea, he desfilado más que hacer fotos. Pero también he hecho fotos para la revista Caretas en la sección modas con Patricia Maguil, que era fotógrafa. Chicas, esto es mucho tiempo antes de que ustedes, muchas de ustedes, hayan nacido. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo date cuenta de que la diferencia entre estatus sociales era bien marcada. Sí, sí, sí. No todos podían acceder a ese mercado. ¿A Duckhead? Me refiero a los desfiles que había. Ah, no, claro. Era como que más exclusivos que ahora. Sí, era más exclusivo. ¿Para qué les voy a mentir? Lo que puedo ponerles en pantalla de repente son fotos de esa época en las que algunos amigos fotógrafos me hicieron algunas fotos. Eso sí les puedo poner en pantalla para que se ganen un poquito, ¿verdad? Ah, o sea, ¿he modelado boxers? He modelado sin nada. Pero esas fotos también están en tu Instagram. Algunas están en mi Instagram. No me siguen por Instagram porque la que está preguntando esto no me sigue en Instagram. Es cierto. Shame on you. Shame on you. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quieres probar? No, porque he probado una vez y es medio amargo. Para amargo mi corazón. Yo sé. ¿Qué corazón? Tú no tienes corazón. Bueno, el que tenía. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría en algún momento escribir tu autobiografía? Oh, my God. ¿Puedes dejar de hacer bulla, Steven, por favor? Sí. Gracias. ¿No quieres venir? Las chicas te reclaman siempre. Acá hay espacio para... Acá hay espacio. Mira, te ponemos en medio y le hacemos un sanguchito. Donde entran dos, entran tres. Ajá. ¿No? Ok. Sí, chicas. He pensado algún día escribir mi biografía, pero no sé qué tanto éxito vaya a tener porque prácticamente mi vida entera y los pasajes muy interesantes... No he contado todo. O sea, tampoco me voy a disparar en el pie acá, ¿no? No he contado todo lo de mi vida, pero sí he contado bastantes historias interesantes y graciosas acá en mi canal de YouTube. En mis story times cuento muchísimas cosas. Y últimamente en mis en vivos los domingos también. Sin filtros. Sin filtros. Sin filtros, absolutamente. Y veo que YouTube no se fija mucho en los en vivo porque digo palabrotas y no me cancelan los videos. Pero creo que sí sería interesante. Lo he pensado solamente que a veces cuando hago los en vivos y cuento historias digo, carajo, estoy quemando una historia que podría ser interesante para un libro. Pero los libros van bajando de pocos y lo que está avanzando o apareciendo cada vez más son los... ¿Audiobooks? Claro, los podcasts. ¿Podrías hacer audiobooks o podcasts con capítulos? No, podcasts de capítulos. Capítulos de partes de tu vida. Claro, cuando mi abuela me dejó marcada la marca de la chancleta en el hombro, por ejemplo. O cosas así. Claro. Pero podrías hacerlo, de repente subirlo a, no sé, Apple Music o Spotify. A Patreon, porque esas cosas no son gratis, chicas. Ahora todo se monetiza. Las mujeres no solamente facturan. Los maricones también. Chin, chin. Yes. Siguiente pregunta. Cuéntanos todo acerca de tu matrimonio con tu amiga. Ay, Dios. Eso es, por ejemplo, eso es un story time digno para un domingo, chicas, no para un set de preguntas y respuestas. Pero ya lo conté en un live. No me sigues bien, porque los domingos estoy contando ese tipo de historias. Sí, chicas. Soy un hombre divorciado. Me casé con una mujer en los años noventas. No nos casamos por amor, nos casamos por interés. Los dos nos casamos por interés. Mutuamente. Si quieren saber de eso, van a tener que ver mis historias, porque lo voy a contar en una historia uno de estos domingos. Así que, siguiente pregunta. No voy a quemar, o sea, no voy a quemar todas mis historias en un video así. Claro, aparte de que es como que un tema largo. Muy largo. Muy largo. Muy largo. Que merece su propio video. Sí, claro, pero quiero que sepan que sí, soy un hombre con categoría de divorciado. ¿Con acuerdo pronunciado? ¿Separación de bienes? Creo que sí. Sí. Bueno, ya lo sabrán en su próximo en vivo. Tengo que averiguar eso. Siguiente pregunta. Martín, ¿cuál crees que ha sido el pilar sí o sí que te ha mantenido de pie en tu vida y en esta industria? La pasión. Porque para mí el maquillaje no es un trabajo, es una pasión. Hacer videos es una pasión. Me encanta el proceso de sentarme y ver, uy, ahora qué hago, ahora de qué hablo, qué productos compro, qué temas les puede interesar. Por otro lado está Patreon, ¿verdad? Que tengo que crear los looks. Ay, ¿ahora qué look voy a hacer? Es un poco laborioso, es un poco jugar un poco con tu creatividad. Hay semanas o muchas veces meses en que mi creatividad está más seca que tú, ¿no? Que tu corazón. Ah, eso. Sí, y pues viene y va, viene y va, pero en términos generales es algo que disfruto porque es una pasión. Es lo máximo que tu pasión sea tu trabajo. Pero es normal, todo artista pasa por momentos de bloqueo. Bueno, eres un artista. Ay, muchas gracias. Creas arte con tus manos, tus maquillajes son una pintura. Un Picasso. Un Picasso, no. Sí, puede ser un Picasso. Por lo deformes. Por tu pulso, podría ser un Picasso. Chicas, tengo mal pulso, cada vez tengo peor pulso, no te burles, oye. Tú mismo lo has dicho, yo no estoy hablando cosas que no son. El domingo lo dije en la Masterclass, dije, tengo un pulso de maraquero. Pero al menos lo reconoces, o sea, tú tienes muy buena técnica, difuminas muy bien tus sombras, tiene buena colorimetría, pero, perdón, golpeé el micro, pero al menos reconoces que no tienes un buen pulso, que se va perdiendo, son cosas que se va perdiendo con la edad y también a veces la falta de práctica. O mucha práctica. Siguiente pregunta. ¿Recomiéndeme un serum para las manchas de la cara, please? Un serum para las manchas de la cara. Yo te recomiendo que vayas al dermatólogo, porque yo te puedo recomendar algo, pero de repente tienes piel sensible y te irritó peor y te salieron más manchas, ¿verdad? Así que te recomiendo mejor ir donde un dermatólogo. Lo que te puedo decir son ingredientes activos que suelen aligerar un poco las manchas, como el retinol, el ácido láctico, los ajas, la niacinamida, que es bastante leve, el ácido mandélico también funciona muy bien. Todos estos productos te van a aligerar un poquito las manchas, pero con la salud no se juega y la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, chicas, así que vayan al dermatólogo. Es como ir, y siempre lo repito, es como ir al dentista. Si te está molestando un diente, vas al dentista. Te puedes tomar una pastilla, pero no te va a curar. Claro, lo que le funciona a uno no necesariamente le va a funcionar al otro. Ah, lo que sí te puedo aconsejar es que utilices bloqueador solar para que no te aparezcan más manchas. Eso sí. Siguiente pregunta. ¿Cuándo es tu próxima visita a México para una masterclass? Cuando me inviten, cuando algún productor me quiera llevar. Yo estoy dispuesto a ir a México cuando, para mí, México es como mi segunda casa. Tengo un montón de segunda casas. Sí, y lleva Jumel. Tengo mi, ¿perdón? Y lleva Jumel. Ok, voy a exigir, entonces, ir con un asistente. Y ese asistente va a ser Steven. Steven no puede salir del país, no lo dejan regresar. Es verdad. Pobrecito. No te burles de... ¿Cómo te burlas de la miseria de los venezolanos? No, solo la de Steven. Los demás sí me dan este... Sí, pero eso es porque es venezolano. No, eso es porque es mi amigo. Ojo, chicas, todo esto es con mucho cariño. Steven está acá matándose de risa. Sí, jamás hablamos mal de una persona si no está presente. Exacto. Si no, no sería divertido. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Te has enamorado de verdad? ¿Qué cosa es enamorarte de verdad? Yo siento que me he enamorado, pero siento que con las diferentes parejas me he enamorado de forma distinta. Así que yo no podría definir el amor como algo concreto. Con uno me enamoré de una manera, con el otro me enamoré de otra manera, con el otro me enamoré de su... Cada amor es distinto. Con la inteligencia, con el otro me enamoré de su apellido. Mientras más largo mejor. Compuesto es mejor. ¿Me entiendes? Uno se va enamorando de formas diferentes, creo yo, y conforme vas envejeciendo te vas enamorando también de otras cosas. Entonces no podría definir... ¿Cuál es la pregunta? Enamorarse de verdad. Sí, sí, claro, me he enamorado de verdad. Yo considero que sí. Siguiente pregunta. Martín, ¿harías algún sorteo en el cual maquillarías a la ganadora? Sueño con eso. Un sorteo para... ¿No sería muy justo para las personas? Perdón. El mate. El mate. A veces se pasa un poco del polvillo y me da tos. Sería un poco injusto hacer un sorteo así porque hay muchas chicas que me siguen que no viven en Perú. Entonces no me parece muy justo. Yo maquillo a mis seguidoras cuando me escriben y tengo tiempo de leer. Veo, les pregunto, ¿estás en Perú? Ya, sí o no. ¿Cuántas chicas seguidoras han pasado por acá por el estudio? Montones. Claro, incluso han habido oportunidades en las que seguidoras de fuera, cuando han venido a Perú a pasear o visitar algún familiar... De Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, de Brasil. De Brasil. Se han contactado con nosotros y al final Martín nos ha terminado maquillando para su canal. Sí, pero hacer un sorteo. Además, chicas, yo detesto los sorteos. Jamás en mi canal, nunca, en ninguna, una vez en Instagram hice sorteo. Fue un sorteo que hicimos entre varios influencers y la verdad que dije nunca más porque qué tóxica la gente cuando no gana por Dios. Sí, es una estrategia que normalmente usa muchos influencers para poder captar seguidores, pero capta seguidores por el interés de conseguir eso. Cuando no lo consiguen, o sea, se puede... Ya no, te dejan de seguir. Te dejan de seguir. Entonces, una herramienta que te sirve del momento. Sí, no, jamás voy a hacer sorteos y lo he dicho siempre. Y me parece más justa la forma en la que tú eliges a las personas que vas a maquillar, ¿no? Sí, ese es un canal libre de sorteos, chicas. Prefiero tener seguidores contentos que seguidores frustrados. Es un canal clean. Es un canal... ¿Qué hago esa palabra? Clean. Siguiente pregunta. No, este video todavía no ha salido, o de repente sí. No, sí este video va a salir después. Ah, ya. Siguiente pregunta. ¿Ya estrenaste tus hermosas carillas? Soportable. ¿Esto contesta tu pregunta? Y eso que estoy tomando mate y que te deja los dientes un poquito verdes, Sander, pero espérense. La verdad, déjenme decirles algo. Tenía serias dudas de que me quedaran tan bonitas, tan naturales, que no me cambie la sonrisa y que no sean excesivamente blancas. Porque lo primero que le dije a la dentista maravilla fue, no se te ocurra hacérmelas blancas como este papel. O sea, esto, yo no quiero los dientes de chibolín. Bueno, no todos saben quién es chibolín. No, pero lo pueden googlear. Andrés Hurtado chibolín. Eso, me muero si me hubiera hecho eso. Es más, la dentista maravilla me dijo, has escogido un color que no mucha gente escoge. La verdad que la gente siempre se va por algo más blanco. ¿Qué opinas, Yume? Mírame. Amarillas. No están amarillas. No, se ve natural. Es color diente. Sí, se ve natural. Le hice dientes más blancos. Pero se ven naturales. Más blancos, pero ya no se ve natural. No, pero las carillas que tú dices se ven como tabletas de chiclets. Estas Adams. Sí. Estoy contento, chicas, porque ahora puedo sonreír con más seguridad. Y así no andan destruyendo después. Ay, Martín, qué feo tus dientes cuando te pones un labial. Arreglate los dientes. Ya, bueno, ya se los arregló. ¿Felices? Me ha costado un culo de plata. Así que, por favor, generen más vistas para compensar lo que se ha gastado en las carillas. En verdad, sí. Siguiente pregunta. En las parejas gays, uno 100% activo y el otro pasivo o a veces cambian las parejas. Salúdame a Yume. ¿Qué pasó? Las tres son correctas. Puedes ser activo únicamente, puedes ser pasivo únicamente y puedes ser chajui, chajua, dame que te doy. No hay reglas, no hay límites. No hay límites. ¿Tú qué eres? Yo, yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora. Yo estoy enamorado. Mejor siguiente pregunta. Estudio se ríe. ¿Cuál es tu pose favorita? Tú la sabes. ¿Por qué? A mí no me la has hecho. ¿Por qué tendría que saberla? Porque te la he contado. Ah, ¿no es una pose? Es un número. Ah, es una pose. Vamos a decir que mi pose favorita es casi 70. Pero tú andas más, este... Tú más pareces señora religiosa. Ah, de rodillas. Porque paras a rodillas. No, no, pero sí, casi 70. Sí. Aunque a veces soy esto, 68. ¿Cómo es 68? Tú me chupas y yo te la debo. Ah. Esa es nueva para mí. Lo sé. Hay cosas que siempre termino aprendiendo de ti. Of course. Siguiente pregunta. ¿Vas a contarnos en tu canal la relación que tuviste con una mujer? Bueno, ese es otro story time. Porque les voy a decir algo y ya para que lo tengan en cuenta, no fue la única relación que he tenido con una mujer. Han sido tres mujeres en mi vida. Con las cuales he tenido, ¿cómo se podría decir? Contacto no muy cristiano. Bueno, después de cristiano, pero después de matrimonio. No, eso fue... Nunca hubo matrimonio. Fue en pecado. Ah. Sí. Pecaminoso. Pecaminoso. Fueron tres, pero yo creo que eso tendría que ser también otro story time. Pero para que lo tengan en cuenta. Vives en pecado. Para que se queden así con... Y les estoy picadito. Eres un mogul. Un sangre sucia. Soy. No eres puro. No soy puro. Como yo. Exacto. Tú eres virgen. No soy virgen, pero no... Con mujer eres virgen. Ah, sí. Claro. Yo no. Hacer matrimonio. Así. Como nunca me casaré. Siguiente pregunta. ¿Cómo maquillarte con filtro solar con color? Tengo un video de eso. Se los voy a dejar ahí arriba para que lo vayan a ver. Bueno, esa no es una pregunta. Solamente te dicen guapo. Gracias, mi amor. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la causa por la cual no fuiste a vivir a México cuando ya todo estaba listo? Bueno, una de las razones por la cual no nos fuimos a México es porque nos dimos cuenta que vivir en México era más caro que vivir aquí en Perú. Y la economía está muchísimo peor que aquí en Perú. Entonces, costo-beneficio, mejor te quedas acá. México tiene un momento. Hay muchas oportunidades y todo lo que ustedes quieran, pero creo que México no está pasando económicamente por un buen momento ahorita. El Perú está mucho más estable en ese sentido. Entonces, si yo tengo un departamento, es por dar un ejemplo. Tengo un departamento de 120 metros cuadrados, ¿verdad? Que lo vendo en tal precio para luego ir a México y comprarme un departamento de 20 metros cuadrados. O sea, yo no quiero un downgrade en mi vida. Yo quiero que mejore. Y no iba a mejorar en México, definitivamente. Solitario también estaba viendo un video donde no me recuerdo qué influencer que comentaba de cuánto había subido el metro cuadrado de la vivienda en México. Siempre te puedes ir a vivir a lugares hermosos como Guadalajara, como Monterrey, ¿no? Pero mi familia está en Ciudad de México, entonces al final decidí quedarme. La verdad que fue una buena decisión quedarme, ¿no? Sí, es mejor. Sí. ¿Eres lo que soñaba ser de niño? Qué buena pregunta. Creo que de niño nunca soñé que quería ser de adulto. De niño pensaba cosas de niño. La verdad que no sé. Pero estoy contento con el resultado. Sí, pues. Bueno, esta pregunta no sé, es un poco, para mí, incómoda. A ver. Hola. ¿Qué fue de tu perrito anterior? No lo vi más. Mi perrita anterior. Era mi perrita Kenia, de 14 años, que murió en una sala de operaciones, que no aguantó la anestesia y se me murió. Un año antes se murió mi otro perrito, también de 14 años, que se llamaba Congo. Él se murió. A él lo tuve que dormir, porque ella estaba muy enfermo, estaba con cáncer generalizado, estaba muy enfermito, ella estaba sufriendo, no podía comer. Y ahora he adoptado a Morita, una perrita pitbull muy salvaje, pero muy linda y cariñosa. Tú no opinas lo mismo, ¿no? No, yo la odio. Él la odia porque no le da bola. Me odia, a mí me ha mordido. ¿Cómo vas a decir que te ha mordido? Mordió mi zapato. No traspasó el cuero de mi zapato, solamente eso. Por eso dices que no me ha mordido. Estaba jugando con sus pasadores y él dice que lo mordió. Mentira. Tengo, si tuviese cámaras dentro de tu departamento, todos los verían. Hubiese hecho un video. Steven, ¿tú la crees capaz a Mora de morder a alguien? Sí. Sobre todo a Yume, ¿ves? A Yume, sí. ¿Pero a alguien más aparte de Yume? Sí. Siguiente pregunta. Mejor te preguntes. Hola, Martín. ¿Alguna vez que has volado, has tenido algún percance aéreo y que hayas pensado que ya no la contabas? Sí. Una vez. No me acuerdo a dónde iba. Puede haber sido Panamá, puede haber sido El Salvador, puede haber sido Tegucigalpa. Porque era un 727-200, eran los aviones que volábamos en esas rutas. Estaba con mi amiga Karina, Karina, no voy a decir más nombres, atendiendo en medio del pasillo. Y de pronto eran esos aviones que no tenían turbinas en las alas, sino solamente tenían turbina atrás. Ah, no. Una en cada ala y una en la cola. Y de pronto escuchamos así. Pa, 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 pa. Entonces, mi amiga Karina, que era sangre fría total, gran actriz, gran actriz. Porque además, imagínense, eso pasa en un vuelo lleno. ¿A dónde miran los pasajeros? A los sobrecargos. A los tripulados, a los galifardos, ¿verdad? Entonces Karina va para atrás y me dice, voy a hablar con el capitán para ver qué es lo que está pasando. Pero sonriendo además, ¿no? Entonces va y la veo que habla, 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 habla y sonríe. Y todos los pasajeros así. No llega. Yes, Captain. Yeah, of course. Sure, no problem. Yeah. Y viene sonriendo y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, no se preocupen. Solamente que parece que hay un pájaro que se ha metido dentro de la turbina. Y pues vamos a tener que aterrizar de emergencia. Y todo el mundo, ¡guau! Porque en verdad un pájaro puede destruir una turbina. Ah, yo pensé que iban a decir, no se preocupen que ya fue destrozado por el aeropuerto. No, dijo eso y tuvimos que aterrizar. No me acuerdo en qué aeropuerto tuvimos que aterrizar de emergencia, pero al final no le pasó nada, felizmente. Pero el avión fuera de servicio. Tuvimos que quedarnos una noche. Fue todo un chungasín, ¿verdad? Pero sí me dio miedo porque dije, bueno, por lo menos se va una turbina, tenemos dos más. Así que no pasa nada. Bueno, pero por suerte tuvieron donde aterrizar pronto. Sí, pero fue la única vez, no, he tenido un par de episodios donde he tenido un poco de miedo, de respeto, ¿no? Y esta fue una de esas, pero la cara de mi amiga Karina fue demasiado. Sí. Siguiente pregunta. Esta es en dos partes. Oh, ok. Dice, soy muy buena adivinando si un chico es gay, pero este me tiene confundida. Ayuda. Me gusta un compañero de trabajo. Es muy sexy, pero creo que es gay. Aconsejame cómo dilucidarlo. ¿Sabes qué? Invítalo a salir. Dile, oye, ¿cuándo salimos a una discoteca gay? Te invito. Y él te va a decir, si es gay, te va a decir, vamos. Bacán. Y si no es gay, te va a decir, ¿por qué quisieras llevarme a una discoteca gay? Yo creo que simplemente debería así y como cualquier cosa decirle, oye, ¿y tu novia? ¿O tienes novio? Total, actualmente, ¿qué importa? Sí. No es una falta de respeto. No, y aparte de que la gente tiene la mente tan abierta actualmente y existen tantos... Bueno, no todo el mundo. ...géneros, pero hay mucha gente. Hay algunos hombres que se ofenderían si les preguntan si es gay. Le preguntaría... Pero no es tan íntimo preguntarte... Aparte que no lo estás diciendo, eres gay. Lo estás diciendo como en broma. Oye, ¿y la novia o tienes novio? Es como un juego. Tienes razón. Entonces, ahí suavisas las cosas. Oye, cuando tiempo nos conocemos y no sé nada de ti, ¿tienes novia? ¿Tienes novio? Algo así como muy... O novias o novios. Ajá. O novies. O novies. Siguiente pregunta. ¿Quién es tu persona... ¿Quién es la persona que admiras y que te gustaría conocer o entrevistar? Es que cambian todo el tiempo. Bueno, sí, pues, ¿no? Cambia todo el tiempo. ¿Saben a quién me gustaría entrevistar? A Dimash. Ah. Lo admiro y me encantaría entrevistarle, hacerle mil preguntas. Si no saben quién es Dimash, no sé en qué planeta viven, escuchen su música, escúchenlo cantar y ahí me van a decir por qué. Sí, me encantaría entrevistar a Dimash y preguntarle cómo. How. Canta muy bonito, tiene muy buena voz, pero tampoco es que sea muy comercial y que todo el mundo pueda acceder a él. Estamos en un mundo donde se violatra tanto el reggaetón, que va a ser bien difícil, que te lo recomienden así nada más en YouTube. Sí, pero esa no es la pregunta. La pregunta es a quién me gustaría a mí. El resto no interesa. Cruel. Real. Real. 100%. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le rompiste el corazón a alguien? Ay, pensé que iba a decidir cuándo fue la última vez que le rompiste a alguien. Hace mucho, hace mucho que no le rompo el corazón a alguien, por lo menos 30 años. Pero además, creo que nunca le he roto el corazón, no, sí he roto corazones. En mi época de juventud. Pero no me puedo acordar a quién. Sí, es difícil. No me puedo acordar, pero sí, sí he roto corazón. Más de una vez. Siguiente pregunta. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo en tu vida? ¿De no haber hecho algo en mi vida? Sí, me arrepiento de no haber seguido el deseo de, o por lo menos la intriga, porque tenía mucha intriga de cómo era. No sé si hubiera terminado la carrera, pero me hubiera gustado ser veterinario. No hay momentos para arrepentimientos, pero es algo que me hubiera gustado hacer. No sé si hubiera podido hacerlo, pero me hubiera gustado por lo menos intentarlo, ¿verdad? Pero yo decidí optar por vivir mi vida, empezar a trabajar desde temprano para poder independizarme y no tener que vivir con mis papás ni mis abuelos. Y poder hacer mis cochinadas. Con libertad. Con libertad. Y libertinaje. Depetado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu plan perfecto para poder desconectarte y disfrutar de unas vacaciones? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es mi plan perfecto para poder desconectarme en mis vacaciones? Esa es una pregunta bien difícil porque como yo vivo de las redes sociales y las redes sociales las tienes tan palpables todo el día, hasta de vacaciones estaría pendiente de mis redes sociales. Mira, la verdad es que tú no haces planes de nada, así que no, no tiene planes. Ni siquiera se imagina cuál sería uno de tus planes para desconectarse. O sea, cero. Puede hacer un plan y de repente el momento que comienzan sus vacaciones todo lo cambia porque siempre es así. O no. Bueno, esto se volvió el show de Yume, ¿verdad? Ay, lo siento. Mucha sinceridad. Pero es la verdad. Es cierto. Es la verdad. Pero ¿saben qué? Ya, te voy a dar una opción. Amaría irme de vacaciones a Portugal otra vez, por segunda vez. Pero no en verano, como esa vez, porque ahora sí me muero con el calor, sino en un otoño y quedarme. Y ¿sabes qué? No tener acceso a internet. No, mentira. Porque si me quedo sin acceso a internet, ¿cómo uso el Grindr? Ah, ¿cómo conocerías el amor? ¿Cómo conocería el amor si no tengo acceso a internet? No tendrías acceso al pecado. Al pecado. No, tendría que estar conectado. Igual, me gustaría ir a Portugal y desconectarme, sí. Ahí podría ser. ¿Qué libros recomiendas para desarrollo personal? Autoayuda, Dios mío. Pablo Coelho. Mira, yo te recomiendo los de Pablo Coelho. No leo, no leo, no leo este tipo de cosas. Me muero. O sea, ¿quién te puede decir a ti qué es lo mejor para tu vida más que tu propia conciencia? Por favor. Es cierto. No hacen su plata en esos libros ridículos. Aparte, al igual que en el internet, siempre la gente que escribe este tipo de libros es porque es una opinión personal. No significa que va a funcionar con todo el mundo y menos contigo. Es cierto. So, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Gran sus ideas. Sí. Eso es lo mejor que puedes hacer. Vivir la vida, sufrir, darte golpes, volverte a levantar y seguir viviendo. Es el mejor libro. El libro de la vida. Y lo escribes tú mismo. Y lo escribes tú mismo. Ay, qué poética eres. Sí. Siguiente pregunta. ¿Crees que las intervenciones estéticas son caras para que sean solo para personas que pagan por estatus? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que por lo menos en Estados Unidos... No sé si en Estados Unidos, pero más me he dado cuenta de gente en Estados Unidos habla muy abiertamente de sus intervenciones dentales, ¿no? Como que, ah, mira, me dice los veneers, me dice carillas, me costaron 30 mil dólares, ¿no? Porque ese estatus es como llevar un anillo de brillantes, ¿no? Me dice todos los dientes. Es como un estatus. Cuando en nuestros países quizás te haces carillas y no dices nada porque te da un poco de vergüenza, porque no lo sientes como estatus. Entonces yo creo que es mucho depende de dónde vivas, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que es eso. Aquí, por lo menos en Perú, la gente no habla mucho de eso, a no ser que seas influencer y tengas tan G con la persona que te hizo el procedimiento y tengas que decirlo. Pero en términos generales mucha gente no lo dice. Bueno, pero según la pregunta, en realidad todas esas intervenciones son caras porque, o sea, la persona que te lo tiene que hacer tiene que ser una persona realmente preparada. Que ha estudiado. Que ha estudiado y eso demanda inversión. Y los productos son caros. Entonces, si son caros no te va a costar barata la intervención. Exacto. Pero yo no creo que tenga nada que ver con estatus. Con estatus tiene que ver que lo puedas pagar o no. Pero que la gente se los haga solamente para aparentar un estatus. Creo que con el tema de los dientes en Estados Unidos, sí. Sí, pero el resto de intervenciones la gente lo hace más que nada por un tema de autoestima y sentirse bien contigo mismo. Y sentirse bien, sí. Sí, como cuando te hiciste tu carita. Me la hicieron. Vean, quiero que me hagan el resto. Sí, ya te toca. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que cambiarías de la sociedad para ser desarrollados como países de primer mundo? Martín, presidente. Una sola palabra, respeto. Respeto. Respeta las diferencias, respeta a la gente que no es como tú y no te metas en la vida de nadie que no te incumbe. Vive tu vida y deja vivir a la gente lo que quiera vivir. Mientras no le haga daño a nadie, eso. Respeto. 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 No todos tenemos que pensar igual, pero respeta mi manera de pensar. Respeta mi manera de amar. Respeta mi manera de vivir. Respeta mi manera de expresarme. Preocúpate de tu vida, no te metas en la vida de nadie más. Deja que la gente haga lo que quiera. Siempre y cuando no trasgreda el afectar a otras personas, todo está bien. Que la gente sea feliz. Siguiente pregunta. ¿Tienes videos publicados en Stardews? No, nunca llegué a publicar nada en Stardews porque... La verdad porque se me pasó, se me pasó. Pero no sé cómo va esa plataforma. Si alguien me puede comentar cómo va la plataforma de Dallas, sería chévere. Bueno, tampoco le he escuchado a Dallas mucho hablar sobre... No, es como que últimamente no habla nada de Stardews. No. Así que no, nunca publiqué nada. Pero estoy pensando abrir otro tier en mi canal de Patreon, como un podcast, hacer un podcast con Yume y tocando temas que no podemos tocar aquí en YouTube, controversiales, porque lamentablemente YouTube es, no sé... Se ha vuelto muy... El fiscalizador de la moral. Muy moralista. La policía de la moralidad en YouTube. Así que, de repente voy a abrir en el mismo Patreon un tier, de repente de 5 dólares, nada más. Y de repente, no sé. Ya lo conversaremos. Y te daría un porcentaje, pues. Como debe ser, no sé. No sé si tienes que grabar este video y no estoy viendo regalías por eso. Just saying, just saying. Siguiente pregunta. Te pasas, te pasas. Otra vez sobre Dallas. ¿Qué opinas de lo que quiere lograr, Dallas Review, con el tema de la inmortalidad? Bueno, me parece que es absolutamente aceptable. Me encanta que... A mí Dallas me encanta. A ver, tengo que decir algo. De algún tiempo atrás me he dado cuenta que Dallas, su contenido está como que cambiando un poco y se está volviendo como más... No os quiero decir chismes, pero como que está sacando a la luz gente que no hace cosas muy... O que no ha hecho. ¿Ah? O gente que hace o que no... o que ha hecho. Sí, o sea, como que está sacando a la luz cosas o gente que hace cosas que están mal, ¿verdad? Chicas y chicos, voy a hacer una pausa en este video porque estaba testando una máscara de pestañas y a partir de este momento la máscara de pestañas se comenzó a chorrear y comenzó a marcarme toda la parte baja del ojo. Un desastre esta máscara de pestañas. Así que si me ven como panda, ya saben por qué. Sigamos. Estafan a sus seguidores y como que los saca a la luz y se mete un poco en la vida privada de esta gente, pero esta gente no... O sea, hay gente que tiene un montón de seguidores, entonces ¿qué tanta vida privada puedes tener? Y sobre todo si estás haciendo algo que está mal, sobre todo que estás perjudicando a otras personas, me parece divertido verlo. Es un poco un show. No quiero decir que se esté volviendo Laura Bosso, porque no es Laura Bosso. Porque el cerebro de Dallas y el cerebro de Laura Bosso es como comparar, pues no sé, una fruta perfecta con un guindón, sería el de Laura Bosso, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pues Dallas es un tipo muy inteligente. Pero yo creo que él está cambiando su contenido porque necesita más vistas, porque necesita más dinero para este proyecto. Esa es mi impresión. El otro día está generando... El otro día estábamos viendo un live por Twitch, creo que era Twitch o Discord, no me acuerdo, con Steven. En propinas sacó como ¿cuánto? Como 30 mil euros. O sea, y yo siento que él está invirtiendo todo ese dinero en ese proyecto y lo respeto muchísimo. Bueno, yo siento solamente que es una persona inteligente y que sabe adaptarse, porque como todo está cambiando en las distintas plataformas en las que ustedes se mueven y trabajan, entonces él evoluciona y se adapta. No se queda con el mismo contenido porque lo único que va a hacer es extinguirse. En cambio, él sigue vigente. Pero ¿por qué se ha vuelto tan controversial? ¿Por ustedes? Porque eso es lo que el público quiere y busca. Por eso, porque la gente es lo que anda buscando actualmente, entonces evoluciona. Las cancelaciones y toda esta tontera. Pero bueno, me encanta, me encanta que lo haga. Me parece interesantísimo de que lo logre, ese es otro tema. Pero yo a Dalas lo respeto muchísimo. Ahí está. Dije Dimash, me encantaría entrevistar a Dalas. Me encantaría entrevistar a Dalas. He conversado con él un par de veces por Instagram. He conversado con él un par de veces cuando se enteró que era diabético. Hablamos porque él también es diabético. Es un amor de gente. Es cariñosísimo además. Sí. Es que también el problema en este punto es que, bueno, podrías hablar con él y hacer una entrevista, ¿no? Porque no entrarían en sus debates. No sé. Porque como tú no eres polémico. ¿Qué no? No eres tan polémico como la mayoría de las personas que él debaten. Pero si lo intento ser todos los días, Yume. ¿Cómo me revientas mi globito? Ay, lo siento. No. Esa tierra. Odio a Gitsi Cervantes. Ahí está. ¿Quieres? Polémico. Polémico. Mentira, no la odio. Siguiente pregunta. No la odio. Ah, mira, hablando de Gitsi. No, es mentira. ¿Cuándo vendrás a México? Qué estúpido. Pero es de México, ¿no? Sí, pero tampoco odio a Gitsi. Ojo, no es odio. El odio es un sentimiento muy fuerte. Es muy fuerte. No sé, chicas, cuándo vaya a México. Si es por placer, iría mañana, pero no tengo tiempo. Y si es por trabajo, mañana. Sí, trabajo, trabajo, trabajo. Plata, 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 plata. Siguiente pregunta. ¿Te consideras una persona más inteligente que el promedio de personas de tu edad o entorno? Me considero una persona emocionalmente inteligente, medianamente informada, pero no me siento. Perdón, es que depende de cómo quieras tú medir la inteligencia, porque para mí la inteligencia no se mide por la cantidad de información que tengas en la cabeza. Para mí la inteligencia va ligada a cómo reaccionas ante diferentes situaciones que se te presentan en la vida. La inteligencia va ligada a tu sentido del humor. Siento que estas generaciones han perdido un poco el sentido del humor. Yo siento eso, que es la capacidad de adaptarse a la inteligencia. Pero ojo, acá estás hablando de personas de tu edad y de tu entorno. No paro con gente de mi edad. Pero es que no hay un punto de comparación. Eres una persona inteligente. No sé, tú dime. No, o sea. Tampoco me vas a decir que soy un bruto de la antecámara. No, no es ese punto. O sea, eres una persona inteligente. Pero él no puede llegar a considerarse más inteligente que personas de su edad o de su entorno, porque no hay un punto de comparación. Como él dice, se considera una persona inteligente emocionalmente. Pero para compararlo con otra persona, esa persona tiene que vivir lo que él está viviendo en ese mismo momento. Y comparar la reacción de cada uno para saber quién tuvo la reacción más inteligente. Claro, no porque tú seas bueno en matemáticas y yo sea pésimo en matemáticas, significa que yo soy bruto y tú eres inteligente. Todos tenemos diferentes tipos de habilidades e inteligencias. Pero para mí, la inteligencia se mide en el poder de adaptación que tengas ante las adversidades de la vida y al sentido del humor. La gente más bruta en este planeta es gente que no tiene sentido del humor. ¿Qué opinas de Jorge y Ricardo de HH? Jorge y Ricardo... Speaking... Ah, ¿los comediantes? Yes. Bueno, ese es un ejemplo de humor, por ejemplo, ¿no? No lo sigo. He visto que se han metido en unas controversias. Es stand-up comedy, es comedia. Siento que las nuevas generaciones han perdido, han perdido el sentido del humor. Pero también siento que si te están diciendo que con tus bromas estás ofendiendo a una comunidad, adáptate, no los siento tan inteligentes. Una vez más, la inteligencia es, o yo por lo menos la mido, de la forma como te adaptas ante las adversidades de la vida. Cuando la vida te pone ciertas situaciones, tienes que saber adaptarte. Si no sabes, es porque no eres tan inteligente. Siento que no son tan inteligentes, porque ya los han cancelado como cuatro veces por hacer chistes de niños con especialidades, o como se dice, con... De diferentes temas en realidad. Sí, pero se burlan de temas sensibles que hace diez años atrás hubiera sido gracioso y la gente se hubiera reído. Pero hoy en día no puedes hacer ese tipo de humor. No se están adaptando a la actualidad. Si tú como humorista no te puedes adaptar al tipo de humor actual, es que no eres inteligente. Pero ahí vamos a comparar un poco el tema de la inteligencia. ¿Están siendo realmente no inteligentes? Porque si no se adaptan y continúan con ese punto, ¿qué están logrando? Que la gente hable de ellos. ¿Y ellos qué necesitan para que sigan vigentes y ganar más dinero? Que la gente hable de ellos. En todo caso, no les interesa lo que la gente opine de ellos. Entonces, ¿quiénes son los que no son inteligentes en ese punto? Los que a pesar de que no están de acuerdo con su contenido, siguen revisando su contenido. Les siguen dando vistas. Les siguen dando de comer. Entonces, ellos sí son inteligentes. Porque saben que generando polémica, siguen estando vigentes. Sí, pero de otra manera también no puedes estar ofendiendo a esa gente. Si tú sabes que estás haciendo sentir mal a cierto grupo de personas, ya sea por su condición social, ya sea por lo... Se han burlado de los damnificados de los huaycos. Se han burlado del equipo de fútbol de los niños con síndrome de Down. Se han burlado de la gente con sobrepeso. Se han burlado de... O sea, a ver, cuando yo he visto estas cosas, me he reído. Pero por dentro he dicho, o sea, esto no lo puedes decir hoy en día. Es como pataclón. Si son peruanos saben de lo que estamos hablando. Tú no puedes poner pataclón hoy en día en la televisión nacional porque sería un escándalo. Pero sin embargo, todos nos hemos reído con pataclón en los noventas. Claro, pero a lo que yo voy es que si existe la cancelación, que sea una verdadera cancelación. Levanta tu voz sobre eso y cancélalo. Le hackearon su canal de YouTube y lo recuperaron. Pero solamente fue que le hackearon. No fue una verdadera cancelación. La cancelación es que si tú no estás de acuerdo, no consumas su contenido. Yo no lo consumo porque no estoy de acuerdo con ellos. Yo tengo humor negro, y tú lo sabes, pero con mis amigos. No soy de burlarme de otras personas. Como hablábamos de Steven hace un rato. Es divertido cuando está la persona de frente y tiene la opción de defenderse. No, tampoco vamos a ser hipócritas. Yo sí me puedo llegar a burlar de un video de alguien que se cae, se golpea. O sea, me puedo llegar a burlar, me puedo llegar a reír de algunos chistes de este par de locos, de estos comediantes, porque me parecen irreverentes y lo que sea. Pero tengo la conciencia de decir, oye, o sea, es gracioso, pero no es tan gracioso. ¿Me entiendes? Porque estás ofendiendo a personas. Claro, yo te entiendo, pero como te digo, o sea, yo llego al punto de que no me gusta, no estoy de acuerdo, entonces no lo consumo. Yo tampoco lo consumo. Por eso, a eso es a lo que yo voy. No se me ocurre verlos. Por eso, no busco, es más, si por ahí, porque siempre te va a saltar porque son virales, te va a saltar en alguna escroleada en Instagram o en YouTube, los paso de largo porque sé que lo que van a decir no me va a gustar. Entonces simplemente es mi forma de cancelarlos. Claro. No los consumas. Claro, si no te gustan, no los consumas. Es la mejor manera de no apoyarlos, ¿verdad? Sí, yo no los veo, pero cuando he visto su humor, es el clásico humor stand-up, es la mezcla perfecta entre cómico ambulante y stand-up comedy. Siguiente pregunta. ¿Sigues teniendo aventuras? ¿Sigues teniendo aventuras? Mi vida siempre es una aventura. Cada día es una experiencia personal y muy divertida. Martín, exploró. Soy Dora, la exploradora. Hola Martín, ¿por qué ya no quieres volver a Arequipa si aquí tienes muchas seguidoras que te amamos? ¿Quién ha dicho que no quiero volver a Arequipa? Chicas, la masterclass que editamos el domingo, ¿cuándo ha sido? Antes de ayer. Se supone que la íbamos a llevar a Arequipa, pero con todo lo que pasó y los disturbios y todo, la productora del evento decidió cancelar. Porque se imaginan hacer toda una producción, que de pronto tomen el aeropuerto y no podamos ir es una pérdida de dinero, ¿no? Además creo que están promocionando algo similar pronto o algo así. ¿En Arequipa? No, otra toma de Lima por ahí, escucha. Ah, no, me muero. Ay, no, yo pensé que ya todo eso había pasado. No hablemos de eso, por favor, que hablemos de cosas divertidas. Sí, mira, justo acá viene alguna. A ver. ¿Tienes algún fetiche? Tengo un montón de fetiches. Yo soy súper fetichista. Me gustan los pies. Me gustan las manos. Con callos. No, con callos no. Me gustan las manos. Unas manos grandes, fuertes. Que tú dices, oye, esas manos que te puedan aborcar. Steven, creo que le llaman. Steven no tiene manos grandes. Para el tamaño que tiene Steven, Steven tiene manos chiquititas. Calla la boca, oye. Para el metro noventa que tienes, tienes manitas de T-Rex. Sí, también. Sí, y creo que ya lo dije en un en vivo. Esto, me gusta... La capucha. Ah. Las que saben, saben. ¿Puedes hacer un ranking de tus mejores amantes por nacionalidad? ¡Me muero! ¡Wow! ¿Ok? ¿Puedo hacer un story time? O un video, o para un live. No, no. Puedo hacer un ranking de los cinco primeros. Ya. Top five. Top five. Eh... Venezuela primero. Chamo. Medalla de oro, Venezuela. Chamo. Medalla de plata, Venezuela. Puta bronce, también creo que Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y después, muy atrás, muy, muy atrás, Brasil. Mmm... Ah... Ya. Bueno, cuando te va a estar en Argentina. Por ahí entra, por ahí entra Chile. Raspando, ah, raspando, pero por ahí entra Chile. ¿Y Argentina? Fíjate que... Normal. ¿Ah, sí? Sí. No estamos hablando de físico, estamos hablando de performance, de desempeño. Claro. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Triple medalla. Mmm... Así pues, son muy desenvueltos y desinhibidos. O no, no me vas a decir que tú también no lo sabes. Eh, sí. Aunque Brasil ha tenido una que otra decepción. La gente cree que los brasileros son perfectos en la cama. Mmm... Sí, pero también hay gente que... Bueno, es como de todos lados, pero están hablando de tus amantes, ¿no? De la gente en general, ¿qué opinas? Venezuela, 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 Brasil. Ya. Siguiente pregunta. ¿Y Chile, raspando? Te rasparon. Te rasparon. Te rasgaron. También. ¿Qué no te gustó de acostarte con mujeres? Oh my gosh. Mmm... No es que no me gustó. A ver, ¿cómo se los pongo de una manera que lo puedan entender sin que sea tan vulgar? O sea, con una mujer es como comerte una ensalada, ¿verdad? Rica, fresca, como una lechuga, ¿no? Light. Pero siempre va a faltar un buen pedazo de carne. Eso es todo lo que tengo que decir. Gusto, don Gusto. Por tu honestidad, ¿qué marcas dejaron de enviarte productos? Todas. Todas. De verdad, las únicas marcas que me mandan productos son LA Girl, Beauty Creations, Hindash, Ibisú. Para de contar. No me mandan más. Bueno, te mandan marcas, sí. Tiendas te mandan. Marcas directamente no. Too Faced me mandó cuando hizo la colaboración con Mariale. Pero fue por Mariale, no fue por la marca Too Faced. Too Faced no tiene ni idea quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ni siquiera yo sé quién soy. Siguiente pregunta. Tú habías dicho que nunca te pondrías carillas y ahora las traes. ¿Qué fue lo que cambió? Eso es verdad. ¿Qué fue lo que cambió? Ya les conté en un live que yo tengo un problema a algunos dientes. Yo tengo dientes numerarios. Quiere decir que tengo más dientes de lo normal. Por ende, tengo dientes de leche. Entonces, cuando el diente de leche no se me cayó de niño, se me cayó de adulto. Y tuve que poner una corona. En vez de hacerme una corona, me hicieron un puente. Ese puente se me arillentó y nunca fue del mismo color de mis dientes. Y como tomo mate y tomo café y he fumado por tantos años, mis dientes cambiaron de color. Pero el puente permanecía del mismo color porque la porcelana no cambia de color. Entonces, fui donde la dentista para decirle, mira, quiero tener los dientes del mismo color. ¿Cómo puedo hacer? No hay nada que podamos hacer, Martín. Si estás dispuesto a dejar de tomar mate, tomar café, no tomar más vino, dije, no, no estoy dispuesto. La única manera es haciendo carillas. Gracias, pero no. Pero no, Martín. Entiende, hay un nuevo sistema de carillas que no hay que tallar tus dientes. Simplemente es este el sistema. También son de porcelana. No cambian de color. Y el tallado es mínimo. Y dije, explícame un poco más y llegué a la conclusión que era la única solución para poder tener una sonrisa un poquito más agradable. Porque cuando editaba mis videos decía, ay Dios, qué dientes. Eran mis dientes Benetton, todos de diferente color. Entonces dije, no, mejor me hago esto. Tengo 51 años. No me lo hubiera hecho a mis 20. Pero a mis 51 años, qué tiempo tengo que perder, chicas. Me hice las carillas. Pero ojo al piojo, las carillas que me he hecho no son la típica carilla que te tallan el diente como diente de piraña o diente de tiburón que te dejan prácticamente un diente abajo inservible. No, esto es algo más nuevo, más evolucionado y tu diente natural no sufre tanto. Por eso decí de hacérmelas. En resumen. Y no me arrepiento. En resumen a la pregunta de qué fue lo que cambió el floro de la dentista. El floro de la dentista. En resumen. Pero además la dentista me enseñó fotos de otros clientes para que yo poder ver y decir, ah, wow. O sea, no le has tallado nada del diente. Ese es el antes y parece un diente normal y ese es el después. Ok, me lo hago. Pero es caro, chicas. Sí, es caro. Siguiente pregunta. ¿Qué tal tu vida sentimental? Inexistente. No tienes sentimientos. Siguiente pregunta. Háblanos del chisme. ¿Qué opinas de Yerimua? ¿Qué opino de Yerimua? Siento que sabe hacer su trabajo. Siento que sabe ganar dinero. Conoce su mercado. Conoce su nicho. No creo que sea bruta para nada. Creo que se hace más bien la bruta. Y es muy inteligente para lo que hace. Me parece que opino de eso. Ahora, ¿es algo que yo consumiría? Nah, no tengo tiempo para eso. Pero sí, me parece muy respetable. ¿Por qué? Porque ella está jugando con lo que la gente quiere ver. Nada más. Justo acá. Esta es la siguiente pregunta. Ok. Ahora hace una reseña de Beauty Creation y Yerimua. De mi bolsillo no va a salir. Porque son productos que no me llaman la atención. Si me llamara la atención lo compraría. Como he comprado otras colaboraciones. ¿Verdad? Pero esta en particular no me llama mucho la atención. Si no. Pero ya les digo. Si alguien me la manda de regalo. Pues la hago. Pero de mi plata no sale. Si no. Siguiente pregunta. Escoge una sola marca de maquillaje para trabajar. Una sola de skin care para toda la vida. Una sola de maquillaje. Make a forever. ¿Y de skin care para toda la vida? SkinCeuticals. Siguiente pregunta. ¿Te ha puesto en tu lugar el buen Yume? No puedo. Me paga. Sí. O sea. Sí. Me ha dicho. Ay. Eres una engreída. Ayer. El día de la masterclass vino y me dijo. Eres una engreída. No. No engreída. No engreída. Antojado. Eres una antojada. Me mujeriaste además. Ah. Siempre lo hago. Eres una antojada. Y después me acerqué y le dije. Oye. Tú no me puedes hablar así. Mentira. Se acercó y me dijo. Me acaban de decir que me has dicho antojada y engreída. Y yo le dije. No. Antojada te dije. Engreída lo pensé. Pero alguien más te lo dijo. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer que una persona que trabaja para mí yo tenga que aguantar? O sea. Yo soy el jefe. ¿Cuándo vas a entender eso? Pero en ese evento tú no me contrataste directamente. Por eso me quedé callado. Por eso me quedé callado. Efectivamente. En ese día yo no era el jefe. Que me lo diga la organizadora. Tú ve a tu sitio. Estás despertando espíritus chocarreros con esas cosas. No. Alguien adelantó la noche. Eso suena a catre. Ya. Tú y Yume se han peleado o discutido fuerte. Nunca. Nunca nos hemos peleado. Nunca hemos discutido. O sea. Hace cuántos años nos conocemos Yume. Sí. Pero lo que pasa es que tenemos maneras distintas de reaccionar. La única vez que Martín me llamó molesto para decirme estoy molesto. O sea. Fue la única vez. Que nos hayamos peleado no. No me acuerdo. Eso fue cuando trabajó. Cuando estábamos en la oficina anterior. Ok. En la de Junín. Ok. Y este. Con Luisito estabas maquillando y no encontrabas algo. Porque tú a veces inventas tu maquillaje. Y al último momento dices. Ah no voy a usar esto mejor. Y lo buscas y no lo encuentras. No hay nada que me jode y me reviente los huevos más. De no encontrar algo. De que sé que lo tengo. Y lo necesito en ese momento. Y que estaba en su casa. Pero bueno. Ese no es el punto. Me llamó molesto. Me llamó para decirme. Discúlpame. Yo me prometí todo ese rato. Pero estaba muy molesto. Porque no me gusta cuando las cosas no están donde deben estar. Hasta ahí. Yo soy de las personas que cuando reniegan. Simplemente se callan. Y se apartan. Porque a mí no me gusta explotar. Ni hablar de más. Ni levantar la voz. Ni levantar la voz. Entonces. Si yo me molesto con Martín por algo que dice. O una actitud que tiene que no me parece. Simplemente me parto. Hasta que se me pasa. Y luego él me habla. O yo le hablo. Y todo sigue como sin. Nada hubiese pasado. Entonces. Nunca hemos tenido una pelea o discusión fuerte con Megadere. Es un. Tonto. La verdad que no. Nunca. Nos llevamos bien. Yes. Siguiente pregunta. ¿Hiciste el delicioso en el baño de un avión? No. Jamás. Es incomodísimo. ¿Para qué? Fue un casi. Fue un casi. Y está en un story time. Sí. Casi. Pero no llegué a ser. No. Porque. Creo que bajaron y te. No. Miren el story time. Sí. Solamente me arrodilla a rezar. Señora religiosa. Ya. Siguiente pregunta. Martín. ¿A qué famoso te tirarías? Sin pensarlo. James McAvoy. ¿Él de dónde es? Google it up. Ah, ya. Después. James McAvoy. Me vuelve loco. ¿Quién te parece de las mujeres de la farándula que sea más guapa? ¿Quién te parece más guapa de las mujeres de la farándula? ¿De acá de Perú? Debe ser. No especifica. Peluchín, creo. Pero tiene más armas. Pucha, mujeres. Más guapa. Mari Carmen Marín. Sin duda. Sin duda. Mari Carmen. Y no es porque sea mi amiga. Y no es porque sea mi amiga. Chola power. Total. La amo. Siguiente pregunta. Hola, Martín. Cuéntanos de tu relación con el puto lindo de Fernando Peña. Saludos de Argentina. Yo sé que esa historia se las estoy debiendo, chicas. Yo sé que esa historia se las estoy debiendo. Estoy recolectando fotos para los recibos, para las pruebas. Y estoy. Ya encontré varias fotos. Así que esténse atentas. Esa historia se las cuento dentro de poco uno de estos domingos. Siguiente pregunta. Tengan paciencia. Acá hay mucho pan por rebanar, chicas. Son 52 años. Siguiente pregunta. ¿A qué le tiene miedo Martín Cataluña? A Laura Bozzo. Ahora te llamo para maquillar. No, jamás me muero. Qué miedo. ¿Y si te pagas bien? No, ni por toda la plata del planeta la maquillaría. Qué miedo. Ay, no, no, qué miedo. Siguiente pregunta. Martín, ¿Yume quiere tu money o tu body? Mi money. Lo único que quiere de mí Yume es mi money. De Martín y de quien sea. No te sientas muy importante. Dinero es dinero. Siguiente pregunta. ¿Cómo saliste del clóset y cómo te diste cuenta de que te gustaban los hombres? ¿Qué dijo tu familia? ¿Existe un story time sobre eso? Existe un story time. Te lo resumo. Yo cumplía de 15 para 16 años. Mi familia me hizo un cumpleaños con torta. Fue toda mi familia, mis tías, mis primos, mis sobrinos, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo. Y cuando soplé las velas, no sé quién dijo, que diga algo, pala, que como es eso, como que algunas palabras. Y fue y les dije, bueno, quiero contarles que soy gay y que no quiero volver a escuchar preguntas estúpidas de, ¿Cuándo vas a tener enamorada? Porque ellas saben mi respuesta. La pelota está en la cancha de ustedes. Si quieren jugar, patean la pelota. Si no quieren jugar, me avisan y yo no juego. De verdad. Sí, es un story time. Y la reacción de mi papá fue bastante bien. Más bien mi mamá reaccionó un poco raro. Mi abuela también le chocó un poco. Pero el resto de mi familia fue como que cualquier cosa. Es como que ya sabíamos hace tiempo. Siguiente pregunta. Lo evidente no se pregunta, ¿verdad? Lo que se ve no se pregunta. Así es. ¿Alguna vez imaginaste cómo hubiera sido tu vida si no te hubiera ido bien en la carrera de maquillador? Seguiría volando. Probablemente seguiría metido en un avión y siendo infeliz. Por tus ataques de ansiedad. ¿Qué tipo de corriente artística te gusta más? El cine. Y el teatro. La fotografía. La pintura no tanto, ¿saben? Prefiero la fotografía, el cine, el teatro. A ver, siguiente pregunta entonces. ¿Te gusta ir al cine? ¿Acostumbras ir? ¿Qué películas te agradan? Sinceramente no acostumbro. No acostumbré a ir mucho al cine porque nunca hay las películas que quiero ver. Prefiero verlas en mi casa. O sea, prefiero escoger una película que quiero ver. Y porque normalmente las películas que están en cartelera no son de mi interés personal. Me gusta el cine un poquito más rebuscado. Tampoco me la quiero dar de intelectual, pero es la verdad. ¿Qué es lo más significativo que han hecho uno por el otro, Martín y Jume? No voy a entrar en detalles, pero creo que he hecho bastantes cosas significativas para ti, hacia ti. Sí, pero creo que eso debería haberlo hecho yo. Bueno, pero... No sé qué es lo que he hecho, qué significativo, Martín. O sea, qué signifique... Ah, es que no entendí bien la pregunta. Perdón, perdón. Pero bueno, eso. Dímelo. Qué narcisista, por Dios. No, no, pero es la realidad. Ya, bueno. Qué significativo. Muchas cosas. En realidad yo siento que estoy donde estoy y me siento con la estabilidad en la que me encuentro gracias a Martín. Porque yo cuando comencé a ser fotógrafo era de manera esporádica los fines de semana en eventos y trabajaba en una oficina de lunes a sábado. Dejé de hacer fotografías y comencé a trabajar con Martín una vez por semana. Entonces poco a poco Martín fue necesitando más y más cosas en la que lo ayude para su canal y crear contenido. Entonces tenía más trabajo. Entonces ahora Martín se ha vuelto mi fuente de ingreso principal porque es con la persona que vengo trabajando hace mucho tiempo y me da cierta estabilidad. Me da también la seguridad de poder valorarme más y rechazar personas que no aprecian el trabajo que yo realizo. Muy bien. Entonces como tengo ese colchón, Martín es como ese libro de mi vaca, entonces yo puedo darme el lujo de decir, ¿no has leído ese libro que dice todo por la culpa de la vaca o la culpa de la vaca? ¿Por qué le diría ese libro? Ay, no sé. Yo he escuchado lo del libro, no lo he leído. Pero bueno, la cosa es que Martín ha hecho muchas cosas por mí y me ha permitido desarrollarme de manera profesional y aprender todo lo que he podido aprender gracias a que él está presente en mi vida. Voy a llorar, Yume. No, por tanto, no voy a llorar. Bueno, y de Yume es que creo que es mutuo, ¿no? Y siento que yo puedo contar con Yume prácticamente, no para todo, pero para casi todo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ya. Hoy día tenía que acompañar a un amigo que se iba a hacer microblading en las cejas y mi tía Juana, mi tía la de 80 años, Yume le hace las cejas o a veces se las hago yo, que le duran como una semana más o menos, ¿no? Entonces, mi tía me dice, Martín, necesito que me hagan las cejas hoy. Para mí es un poco incómodo llamarlo a Yume y decirle, Yume, ¿tú crees que podrías venir al estudio y hacerle el ceja? Que no tiene por qué, porque mi tía no le paga, ¿me entiendes? Ni yo le pago a él por hacerle las cejas a mi tía. Pero me dice, no te preocupes, amigo, yo voy y le hago las cejas a tu tía, anda tú tranquilo. Ese tipo de cosas. Entonces, te aprecio mucho. Gracias. Bueno, trato de ser, de retribuirle de la manera en que puedo, dentro de mis limitaciones, y apoyarlo en lo que puedo. Sí, grandes limitaciones. Pero lo apoyo en lo que puedo apoyar. Me apoya bastante. Bastante. Siguiente pregunta. Esa no es una pregunta. Esto es un comentario. Estuve grave en el 2021 por COVID y los videos de Martín me acompañaron. Gracias por eso. No, gracias a ti, más bien. Y me alegro muchísimo que los videos te hayan acompañado, porque fue una etapa muy difícil para todos, creo. Esa fue la época que yo empecé con los story times, para poder alegrar un poquito la vida de las personas, para que se puedan reír un poco de mi miseria. ¿No? Y a mí me encanta, a mí me encanta reírme de mí mismo y burlarme de mí mismo. Y a ti también te gusta. Sí, no hay nada mejor que eso. Le encanta burlarse de mí. También me burlo de mí mismo. Sí, todos sabemos burlarnos mutuamente. Siguiente pregunta. ¿Cómo has enseñado a Morita a comportarse? Ahorita el otro me va a decir que... Se está dormido. Por eso Stian no va a comentar nada. No va a decir la verdad. Bueno, la verdad que he invertido dinero porque hasta el día de hoy, no me había dado cuenta, pero en octubre cumple un año conmigo, Morita. Ya. Tan rápido. Y va a ser un año que la tengo con un entrenador y pues he invertido un poco de dinero en su entrenamiento y creo que le ha ayudado muchísimo. Pero no sirve de nada entrenar a tu perro, o sea, que un entrenador la entrene y tú en tu casa la malcries, ¿verdad? Yo la malcrio con algunas cosas, pero también le pongo límites y en todo momento estoy dándole sus órdenes y está muy bien. Es una linda perra, la verdad. Yo sé que tú no la quieres, pero yo la quiero mucho. No es que no la quiera. Es que ella no te quiere a ti. Ella no me quiere a mí. Pero lo que no sabe ella es que cuando él muera, yo voy a tener que quedarme con ella. No, Steven se va a quedar con ella. Ay, adiós y de ahí comienzo. En fin, este... Voy a ser como Carla Erfeld y le voy a dejar todo a mi perra. Bendecido, Steven. Me haré su amigo. Siguiente pregunta. Ay, qué miedo, porque ya se estaba riendo. Martín, ¿ya se estaba en alguna horchata? ¿Horchata? O sea, todos contra todos. Grupal. Por eso, pues, todos contra todos. De cinco a más. Por supuesto, chicas. En más de una oportunidad. No me extraño y no lo dudo. Tú también. Tomás, estabas ahí. Ay, me has hecho dudar. No, eso no es cierto. No, es mentira. Más de cuatro no he pasado. No, es cierto. Más de cuatro no he pasado. Aún no. Yo, por ahí. Cuatro, cinco. ¿Cuáles son tus otras pasiones en la vida? Aparte de maquillar. ¿Qué otras cosas te gustan? Eh, los animales. Me encantan. Me encantan. Mi perra es mi pasión. Martín, ¿cuándo entras en depresión, qué haces? Nada. Salir de ella, poner de mi parte, medicarme si es posible. Pero es muy raro que yo tenga una depresión muy fuerte porque yo me medico para la depresión desde hace más de 20 años. Entonces, estoy nivelado, ¿cierto? Si yo, estando medicado como estoy, entro en depresión, yo no lo veo como depresión. Lo veo simplemente como que estoy con una tristeza profunda. Porque lo que hacen las pastillas es estar nivelado. Si yo no sintiera tristeza, es que estoy drogado. ¿Me entiendes? Las pastillas son para ser una persona normal, para estar nivelado. Si tienes que estar triste, estás triste. Si tienes que estar feliz, estás feliz. Entonces, lo que hay que tratar es la depresión esa de que no te paras de tu cama en 10 días. ¿Me entiendes? Ahora, busca ayuda, ¿no? Porque si tienes depresión, lo mejor que puedes hacer es ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra que te pueda medicar o simplemente puedas hablar y... Botar un poco de lo que tienes adentro. Eso hace mucho bien. Pero, sí, no tengo depresión hace muchos años. Puedo estar triste. Que es normal. Siguiente pregunta. ¿Tú y Yume, aunque sea un beso? Ya, ahí está. ¿Y la historia de Kenko? Bueno, la historia de Kenko es la historia que sigue, que este domingo la dejé colgada. Pues, por eso, tienen que esperarse a este domingo, chicas. Espérense. No sean impacientes como yo. Que soy vehemente. Sí. Tú eres este... ¿Qué te dije? Me dijiste que era un engreído. Antojado. No, te dije antojado. Antojado de último momento. Ay, Dios, Armando. La última pregunta, al fin. ¿Cuánto cuestan... Por fin. Por fin. ¿Cuánto cuestan las clases de maquillaje personalizadas particulares? ¿Conmigo? Obviamente. Obviamente. La verdad, chicas, que no estoy dando clases personalizadas, pero hasta antes de la pandemia estaba cobrando 500 dólares por clase personalizada. Son tres horas de demostrativo y una hora y media a dos horas de práctico, donde tú tienes que traer una modelo, ¿verdad? Sí, son 500 dólares, pero matrículate en mi canal de Patreon. ¿Prefieres pagar 500 dólares por una clase personalizada que matricularte en mi canal de Patreon, que te va a costar 10 dólares al mes y subo de tres a cuatro clases donde puedes retroceder, ir y volver, ver los videos, las clases 10 mil veces? ¿Por qué me pagarías los 500 dólares? No entiendo. Suscríbete a mi canal de Patreon. Bueno, chicos y chicos. ¿Te dejo el final para ti? No, no me acuerdo. Sí. Por favor, despídete. No, me da roche. ¿Qué roche te va a dar a ti? ¿No te da roche salir con esa cara? ¿Te va a dar roche salir? No me da roche salir con esa cara porque me has obligado a salir en el video. Y no le tengo que pagar ni un centavo extra. Es cierto. Es parte de su trabajo. Shame on you. Sí. No, no es parte de mi trabajo salir en tus videos. La gente te aclama, Yume. Ah, sí. Entonces que aclamen que me paguen extra por cada video en el que sale. Ok. Ok. Por favor, quiero oír sus voces. Bueno, tienen que poner muchos likes para que este video se mueva mucho. Tienen que dejar muchos comentarios porque si mientras más plata se genere en este video, Yume le puedo pagar un 2%. Ah, en mi Instagram voy a estar subiendo cuánto. Me aumentó por ese día de trabajo. Ven. Pero bueno, chicas, despídete tú. Ay, ¿cómo dices tú? No me acuerdo. Listo, chicas y chicas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar sus deditos arriba y dejar un comentario en la cajita de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Un beso a todos. Un beso, Yume. Gracias por todo. Bye. Muy bien. La única diferencia es que yo no escupo cuando digo todo esto. Ay, Lucía. Ay, qué arco, Yume. Se te corrió toda la base. Un beso, un beso, chicas. Bye. Bye.